Música Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, futuro, los niños y las mamas Estos artistas como hombres, todavía se pica en la gana Pero que son actores, porque les encantan el drama, that's what Echa pa' allá, todos los malos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los malos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los malos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los malos echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' abajo ¡Gracias! 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 Buda Papaya Buda Papaya Fly on the wings of love Fly baby girl We reach the sky benchmark were twice Mikas the 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!